El día de hoy estamos realizando la actividad de loncheras nutritivas en el marco de las actividades de inicio de año. Hemos querido trabajar con las instituciones iniciales de Pachacute, como es la institución educativa Casuarina. Las loncheras nutritivas, que son parte de la línea del programa EFI en Acción, Escuelas Felices Integrales, trayéndole propuestas a los padres de familia de algunas loncheras que deben incluir en la alimentación de sus niños. En primer lugar tiene que estar compuesta por tres principales alimentos, de los que nos dan energía, como son los cereales, el pan, etc. Y los que nos dan proteínas, los que nos hacen crecer. Como en esta etapa, sobre todo en inicial, están en crecimiento más rápido, este tiene que tener, por ejemplo, yogur, queso, huevo, alimentos que nos hagan crecer. Y sobre todo los protectores, donde ahí vienen lo que son las frutas, alimentos que nos den vitaminas. Y tratar de reducir sobre todo lo que son azúcares, que es un poco perjudicial para los niños de esa edad. Lo beneficioso de las loncheras saludables es que promueva hábitos alimentarios también saludables, no solamente para ahora, sino también para largo plazo, en la vida adulta y no traiga enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora se ve bastante. Finalmente, pedirle a los padres de familia darle mucha importancia al tema nutricional de sus niños. Para esto también la municipalidad, a través de nuestro consejo municipal, se dictó una ordenanza que va a velar por que los kioscos saludables de las instituciones educativas públicas del distrito funcionen de la mejor manera. Y realmente velar por la salud que es importante. ¡Gracias!